Bienvenidos al resumen de la clase Zoom de Oso Café y Oso Gris este martes 25 de agosto. Como primer punto muy importante, tomamos asistencia de cada uno de los participantes y recordamos alguna norma de nuestra clase virtual, como activar y desactivar los audios o por qué no, levantar la mano si quieren participar. Iniciamos con una gran actividad de español, en donde nuestro tema fue Mi vocal favorita es... y el finalmente identificar vocales dentro de diferentes palabras. El primer punto a trabajar fue observar un video en donde las vocales hacían diferentes actividades y al finalizar realizamos algunas preguntas. La siguiente actividad consistió en el juego de vocales, en donde ellos observaron algunas imágenes y decían qué vocal tenía al principio. Por ejemplo, anillo con A, escoba con E, abuelo con A, incendio con I. La dinámica después fue diferente. Ellos tenían que observar las imágenes y escribir la vocal con la que iniciaba. Por ejemplo, con qué vocal inicia oso o con qué vocal inicia azul y las registraron en una hojita mostrándolas en la cámara. Posteriormente realizamos una actividad en matemáticas, nuestro tema creando conjuntos y al finalmente realizar conteo uno a uno, pero iniciamos explicando qué es un conjunto. Una colección de objetos considerada como un todo. Los objetos de un conjunto son llamados elementos y puede ser con cualquier material. Se pusieron en pantalla diferentes números en donde ellos tenían que realizar los conjuntos utilizando el material que ellos eligieran, como fue pinzas, bloques, semillas o cualquier material que sirviera para contar. Después la instrucción fue diferente, pues ahora en pantalla ellos observaban conjuntos de diferentes objetos, a lo cual tenían que realizar conteo uno a uno para escribir el número que correspondía a cada conjunto. ¡Felicidades! ¡Han hecho un buen trabajo! ¡Han hecho un buen trabajo!